El hijo de Prince Harry y Meghan Markle, Archie, tiene un privilegio que sus primos reales, el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Louis nunca obtendrán realmente, afirmó un comentarista real. El mes pasado, durante una visita a los Países Bajos para los Juegos Invictus, el duque de Sussex habló sobre su hijo y el de Meghan Markle, Archie Harrison Mountbatten-Winsor. Mientras pronunciaba un discurso en la ceremonia de apertura del evento deportivo, Harry compartió las esperanzas y los sueños del niño que recientemente celebró su tercer cumpleaños. Mientras se dirigía a la audiencia, el príncipe Harry dijo que Archie actualmente está cambiando entre aspiraciones profesionales. Señaló que actualmente, Archie oscila entre querer ser astronauta y piloto. Harry dijo, cuando hablo con mi hijo Archie sobre lo que quiere ser cuando crezca, algunos días es un astronauta, otros días es un piloto, obviamente un piloto de helicóptero, o quasi de octonauts. Luego agregó, si te está riendo, entonces lo has visto. A la comentarista real Daniela Elser se refirió a estos comentarios y afirma que Archie tiene un privilegio que sus primos reales no tienen, al elegir qué camino seguir en la vida. Escribiendo para news.com.au, la señora Elser dijo, ese simple placer de imaginar lo que podría ser cuando crezcas es un privilegio que George y muy posiblemente Charlotte y Luis nunca tendrán. Dijo que hay, en cambio, los hijos del príncipe William enfrentarán una intensa presión para asegurar la supervivencia de la monarquía. La señora Elser continuó diciendo que si bien el príncipe George, la princesa Charlotte y el príncipe Luis tienen una infancia relativamente normal en este momento, no puede distraerlos de lo que ella afirma es la realidad opresiva y claustrofóbica de sus roles futuros.